por la corona, tú sabes que por la corona se hace aquí todos los sábados. Sí, sí, sí. Señores, miren, yo les recomiendo que vean todos los sábados por la corona porque está chévere para que se gían. Héctor, este... ¡Ay, Héctor! Héctor, tú sabes que esta vez estaba de jurado, estaba Omar Mato, estaba Zul y Díaz y de invitado tenían a Leo Fernández. Sí, sí. Leo Fernández estaba entrevistando a Miss Humacao, su Hailey Rivera. Sí. Señores, vamos a ver para que ustedes vean, observen bien a esta muchachita, su Hailey Héctor, muy, muy, muy versada y sabe mucho. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Mira, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, mira. Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, para atrás, un poquito, para atrás, un poquito, para atrás. Mira, páralo ahí, verá, su Hailey Rivera, Miss Humacao, 19. Héctor, fíjate esto, educación, léete la educación de esa muchacha. Gerencia, Universidad de Puerto Rico, Humacao. O sea, no es ningún... O sea, señores, esto quiero para que ustedes aprendan en sus casas y a todas las muchachas. Vamos a ver, vamos a las preguntas, vamos. A ver, a ver. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Cuénteme del calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global y qué usted está haciendo como persona para superar esa crisis que se supone sea el calentamiento global? El calentamiento global es, considero que es la contaminación, el aire, o sea, cuando se contamina el aire, todo, cuando nosotros... Cuando contaminamos el medio ambiente, el calentamiento global, nosotros podemos ayudar... ¿Qué está haciendo usted para...? Actualmente, pues, limpiando la... Ok, eh... El calentamiento global es... Me estoy bañando con agua fría. Sí. Para ayudar al calentamiento. Ah, sí. La pobrecita es... No, estoy aportando a... A las demás... Miren los ojos de azul y se le quieren salir. A cortándose. Mira, Marmato, está... Está impactado, Marmato. Ok, yo haría... Quería... ¿Pero qué está haciendo ahora usted? O sea, si algo, no sé. Si no sabe, me lo puede decir. Mira, no sé. Actualmente nada. No está haciendo nada. No está haciendo nada. Esto, la muchachita dijo, dijo y no dijo nada. ¿No dijo nada? Dijo, bueno, sí, yo estoy... Oye, ¿y qué? La contaminación. Héctor, pero mira, vamos a ver ahora en preguntas muy interesantes del jurado. Sí. La candidata de Miss Cataño, este... Ella se llama, este... ¿Cómo se llama la muchacha de Cataño? ¿Cómo es que se llama la muchacha de Cataño? Agnes Benítez. Ah, mira, Agnes Benítez, exactamente. Vamos a ver, señoras y señores, para que ustedes vean. Vamos a ver las preguntas. Adelante. Hola, pregúntito. Esto es un jurado muy inteligente, Héctor. Sí, sí, sí. En qué año fue esa llegada de los españoles a Puerto Rico? El descubrimiento de Puerto Rico fue en octubre 12. ¿En qué año? No sé, desconozco el año. Pero ella se lo va a aprender. Sí. Claro. Mira. Ay, padre, querido. Fíjate, esto es la pregunta del jurado, en este caso de Omar Matos. Sí. Dice que cuándo fue que llegaron los españoles, o sea, cuándo fue el descubrimiento de Puerto Rico. De Puerto Rico, claro que sí. Y ella dice el 12 de octubre. Uy. Y entonces le preguntan de qué año. Omar le pregunta de qué año. Ella dice que no sabe. Pero que Leo le dice, no se preocupe de que ella se la va a aprender. Ajá. Miren, a doña Agnes Benítez y a las personas del jurado, entiéndase Omar Matos, Leo Fernández y Zuli Díaz. Mire, los cuatro están colgados. Ay, bendito sea Dios. No, así, no, así. No, así. Oye, ya. Está más moderado con la crisis de Wall Street. Héctor, el descubrimiento de Puerto Rico, ¿cuándo fue? El 19 de noviembre de 1493. 93. Sí. ¿Y de dónde ella saca el 12 de octubre? ¿No será que ese es el cumpleaños de Leo? ¿O de Omar? A lo mejor de Omar Matos. ¡Ay, qué gracia de mi tía de bata! Concierto, me da gracia porque los jurados están, no, sí, 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 entonces se quedaron calladitos. Tenían, ¿sabes? Tenían, tenían que, ¿cómo se llama? Que coger y corregirla. Pero claro. Sí, yo creo, yo creo que lo que entiende el Zuli, Leo y Omar es que el 12 de octubre es el día de la calabaza. Sí, claro. Y están equivocados también porque es el 31 de octubre, no es el 12. ¡Oye! Así que, señores, no se pierdan, miren, no se pierdan. ¿Cuál es la risa? ¿Cuál es la risa? Mira, Omar, dámelo a mamá. Omar, una pregunta que te voy a hacer. A ver. Tú comes guavara. Señores, no se pierdan todos los sábados a las 8 para que se rían y todo, porque esto es una cosa increíble. No, pero lo de calentamiento global no tiene nombre. No, no, no. Ya estaba. Mira, que se lea el protocolo de Kioto, que eso es una cosita así chiquitita, ya saben lo que es. Yo siempre leo el protocolo del kiosco. De Kioto, Kioto. Kioto, Japón. Alguien.